El día de hoy siempre, el día de hoy no hay siempre Yo cantaba mi boca como alguien Accedo a esto de julio, de seis al nueve Tiempo de amor, amores duras Que tan sol y sin adivinio Eres el malo, no solo en tu brava Ese amor que vive en tu brava Que vive en tu brava A escondidas, tengo que amarte A escondidas, tengo que amarte A escondidas, cada vez Eres el malo, no solo en tu brava Y vuelvo a volver a escondidas A escondidas, cada vez Crecio en tu brava Y el día de hoy Somos conversación de libertad Eres el malo, no solo en tu brava 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 A escondidas A escondidas A escondidas